¿Entonces qué? ¿Qué quieres? ¿Que se quede aquí? Yo no tengo tiempo para atenderle. Lo mejor sería que se fuese a una residencia. Lo sé, lo sé, pero no puedo decirse lo ahora mismo. Además, no soy capaz. Mariela, él siempre nos apoyó. ¿Y ahora qué nos necesita? ¿Quieres que le demos la espalda? No. Se ha vuelto una carga pesada después del accidente. Ni siquiera se vale por sí mismo. Míralo cómo está. Nosotros fuimos de una carga para él al inicio y nunca se quejó. Es mi tío, Mariela. Joder, es mi tío. Con el dinero que tiene, puede vivir bien en una buena residencia. Además, tú tampoco quieres hacerte cargo de él. Lo mejor sería que me muriera ahora mismo. No, dejaría de los fríos. Y le cerraría cada padre. Te digo que así es. No solo siento que me miran, sino que creo saber quién es, Lucas. Deberías seguir mis consejos. Deberías internarte unos días ahí, en este centro. No, Lucas. No estoy loca. He visto a aquel hombre. Bueno, su sombra. Sé que es él. ¿Ves lo que te digo? Estás alucinando. Nadie sabe que atropellaste a ese tipo. Nunca hubo cámara, ni testigos. Lo que tiene es una fuerte crisis de remordimiento. Que el ser se quedó parapléjico por mi culpa. Semanas después murió. Por favor, ven pronto. Siento que está aquí. Me sigue desde la calle. Por favor, ven. Me sigue desde la calle. ¿Estás seguro que es por aquí? Sí, es por aquí. Eso creo. ¿Eso crees? Joder, Paco. No me digas que estamos perdidos. No, hombre. Ese que va a volver en el kebab. Llámalos aquí antes. ¿Te refieres al kebab ese grande donde celebramos los cumpleaños de Rosa? ¿Allí es donde nos dirigimos? Exacto, ahí es. Tú sí es que llamamos ya ando. Paco, eso queda al otro lado de la ciudad. ¿Eso no queda a la vuelta? Vaya, pues en tantos. Sí que son perdidos. La vuelta.